Traigo un amor aferrado Que lo traeré hasta que muera Lo llevaré bien guardado En medio del pensamiento Si no quieres que lo traiga Si no quieres que la quiera Si no quieres que me quiera Ponle ventanas al viento Porque el amor que nos damos Es un amor a la larga Y por el viento sabemos Lo que lavo y me ama Si no quieres que la nombre Y si no quieres que el viento Lleve nuestro pensamiento Entonces ponle ventanas Ponle ventanas al viento Si es que quieres que la olvide Si tú quieres que la deje Ponle ventanas al viento Si no quieres que la mire Porque el amor que nos damos Es un amor a la larga Y por el viento Y por el viento sabemos Lo que la amo y me ama Si no quieres que la nombre Y si no quieres que la quiera Y si no quieres que el viento Si no quieres que la deje Ponle ventanas al viento Si no quieres que la mire